Bueno, hola a todos y bienvenidos al canal, yo soy Raquel y hoy os traigo un haul de esos de sentarte, de tomarte unas palomitas conmigo mientras me ves porque hoy hay mucha, mucha, mucha ropa el haul de hoy sí que es verdad que va a ser creo que solo de ropa y algún accesorio y eso normalmente en estos hauls tan largos meto cositas random que ya sabéis, si veis mis vídeos normalmente pero bueno, hoy solo va a ser ropitas ropitas, zapatos, accesorios, bla 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 así que voy a empezar voy a enseñaros ropa de 4 tiendas si no recuerdo mal Sin, Ronwe, Zaful y Joins y estoy blessed, lo que no sé es donde voy a meter toda esta ropa así que como sigo con el proceso de seleccionar mi ropa y vender parte de ella pues cuando empiece todo, pues os avisaré supongo que por Instagram bueno, voy a ponerme una chuletilla porque como bien sabéis yo estudio en Cuenca entonces estoy que si en Cuenca, que si en Albacete, que si me voy a Madrid, que si no sé qué, que si no sé cuántos y pues me voy dejando la ropa así esparcida por el mundo pero bueno, tengo fotos, así que creo que no voy a seguir un orden de esto es todo de Joins, esto es todo de Siin, esto es todo de Zaful, tal porque tengo ahí una montaña y creo que tampoco es súper necesario como tenéis todos los links abajo pues ya, llevo dos minutos hablando dos minutos hablando y no he empezado el vídeo sí bueno, empiezo por estos dos jerseys que los enseñé por Instagram Stories y uno es naranja y el otro es rosa son bastante flúor y son muy chulos la verdad, estoy muy contenta con ellos son con el cuello alto y la cosa está en que son un poquito cortos son rollo crop top pero bueno, sinceramente a mí no me molestan estilizan mucho porque quedan así muy pegaditos son de rollo canale y las tallas y todo como siempre abajo también no sé si había más colores seguramente sí pero bueno, yo me cogí estos dos y estoy blessed me gustan muchísimo lo siguiente que os enseño es este chubasquero que, si no recuerdo mal es una réplica de uno de Zara o una copia o lo que sea es el chubasquero que yo me llevé a Holanda porque allí llueve a veces un poquito y bueno, pues hubo un par de días que nos pilló lluvia y yo me llevé este chubasquero de aquí que la verdad está súper chulo yo me lo ponía encima del abrigo y da bastante talla porque este es la talla M la etiqueta realmente es como la de Zara pero cambia el nombre lo que es la marca, por así decirlo está muy guay, muy bien terminado todo no sé, no tengo ninguna pega con este chubasquero y que nada, que está muy chachi vaya lo único que os tengo que decir es que lo que os voy a enseñar de Zaful creo que la mayoría de las cosas ya no están en stock pero bueno, le echáis un ojo por si acaso porque tuve un dilemilla con ellos porque... yo que sé tú imagínate los chinos hablando en español yo hablando en español no nos entendemos volvemos al inglés yo hablando inglés ellos inglés pues un poco caos vale, os voy a enseñar ahora un conjunto de lecería que me puse el otro día con un traje que me he comprado amarillo super mega bonito porque me graduó este año y aún no sé qué me voy a poner y era una de mis opciones pero lo veo demasiado sencillo necesito algo despampanante así que me probé ese traje con este sujetador a ver supongo que me pondría como un body del estilo no solo un sujetador pero también queda bonito y es este de aquí es super 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 bonito están más colores tienen las tiras estas que a mí personalmente no me suelen quedar bien pero en este sujetador sí que me gusta como quedan y luego la braguita es super mega bonita así que es verdad que esto pues para un día normal se te marca absolutamente todo el alma y con unos pantalones pues queda horrible pero bueno para tu intimidad quedan muy bonitas con unas tiras aquí quedan muy 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 bonitas luego la parte de atrás es transparente se ve que están como muy bien hechas o sea me gusta mucho este conjunto y si los chicos de Joins quieren volver a colaborar conmigo pues me lo pediré también en negro o en otro color había más creo que era un azul así como un poco oscuro muy bonito siguiendo por lencería os voy a enseñar también este sujetador que como bien sabéis yo no suelo llevar sujetador porque me parece la cosa más incómoda del mundo entre que yo no tengo mucho pecho y que me resulta muy incómodo pues lo único que me suelo pillar son este tipo de bralette vale este es negro está también en más colores pero es muy muy bonito me pedí la talla M75 me está un pelín justo en lo que es la tira me aprieta un pelín pero bueno estoy adelgazando así que supongo que dentro de poquito me vendrá mejor o sea me viene bien pero me aprieta un pelín este es push up que bueno sin más no es incómodo porque no lleva aros y nada súper recomendación si no queréis llevar sujetadores de aro que se te clavan que tal que es lo más incómodo del mundo yo estos bralettes me los compro sobre todo para ponerme cosas transparentes y eso y quedan muy 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 bonitos lo siguiente que os enseño es esta camiseta de malla por así decirlo y es la que usé para una sesión de fotos con álvaro también es la de la intro del canal que estoy modificando lo digo en todos los vídeos pero es verdad y es súper guay me preguntasteis un montón por ella y la verdad es que queda muy muy chula con un sujetador debajo así guay o unas pezoneras así como las que os voy a enseñar posteriormente y bueno es crop top y es muy chachi es que no tengo nada más que decir de esto si es que lo estáis viendo todo vais a ver en este haul que me he vuelto un poco loca porque me he pedido un montón de pijamas y es que me he dado cuenta de que uso pijamas muy feos o uso pijamas el pantalón bonito ¿vale? pantalón bonito pero luego uso camisetas de publicidad como bueno todo el mundo realmente hace esto pero bueno entonces para ocasiones especiales que me voy a casa de alguien a dormir o algo así pues he decidido pillarme pijamas pillarme pijamas el primero que os voy a enseñar es de Joins y es un conjunto de cuatro piezas sí creo que sí viene con una batita muy bonita es entero todo de terciopelo esta es la batita viene también con su cinturón viene con el pantalón que el final del pantalón viene con crochet se llama esto es que mira no tengo ni idea pero sí viene también la camiseta a juego que es de tirantes que con la batita pues no pasas frío y es esta de aquí y luego viene un vestido para para terminar el conjunto la verdad es que está muy guay estaba en más colores el vestido me está un pelín grande lo vais a ver ahora que me sobra un poquito bastante del pecho pero todo lo demás me está guay y es súper cómodo muy chulo me gusta mucho parece una señora de bien por mi casa cuando me lo pongo es como soy súper rica llevo un pijama conjuntado lo siguiente que os enseño es una gran decepción no tampoco gran decepción pero sí que es verdad que no elegí bien la talla y es que es un vestido blazer que también creo que es una imitación de Zara es este vestido de aquí plateado me gustó muchísimo lo que pasa es que me pedí la talla S y me está un poco pequeño además es bastante corto en cuanto me muevo un poquito se me ve el culillo pero bueno si adelgazo un poquito más supongo que me quedará mucho mejor es que es como que se me queda enganchado en el culo y como que se me hace una pequeña bolsa en la zona de la barriga me está pequeño de culo vaya básicamente pero bueno es muy muy chulo la calidad está increíble o sea la verdad es que las imitaciones de este rollo de Zara son clavadas no nos vamos a engañar así que nada está muy guay next os enseño esto de aquí y es que me he vuelto freaky fan de las cosas de campana de pantalones de tal de cual no sé qué y me he pedido estos pantalones de vaqueros de campana ¿qué pasa? que yo y mis medidas y todo esto digo no me van a venir así que me voy a pedir una XL una XL obviamente me está grande tampoco muchísimo si es verdad que tampoco muchísimo pero yo noto que es un vaquero bastante elástico a ver tampoco muchísimo pero lo veis que es un poco elástico entonces a lo mejor una talla M o L al ser un poco elástico me estaría muchísimo mejor y la cintura no me sobraría porque me sobra muchísimo también de campana me pedí este peto de aquí es exactamente igual yo creo que es más o menos la misma tela también un poco elástica y de este me pedí la talla L si no me pedí la talla XL y este sí que me está bien este la verdad es que se me ajusta muy bien al culete y muy guay lo único de estos pantalones es que son muy 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 largos hasta yo poniéndomelos con tacones de plataforma hiper mega altos me sobra un pelín así que igual les tenéis que meter un poco como yo vaya lo siguiente que os enseño no es un trapo para limpiar es esto de aquí creo que lo vais a ver mil veces mejor en el clip es que viene super mega arrugado y además esta tela se arruga con mirarla es un top blanco vale de joints y lo único es o sea no tiene nada en especial este top lo único es que se transparenta muchísimo realmente los realmente los pezones no se transparentan porque lleva como dos tiras de tela cruzadas entonces hace como doble tela pero se me transparentan hasta los tatuajes así que no está muy recomendado ese top no sé si os acordaréis que en el haul anterior os enseñé este mono negro que es super chulo me recuerda como mucho a gris es como un rollo así un rockero por así decirlo no sé lo único que os dije es que la talla M me estaba grande así que me pedí la talla S y me está muchísimo mejor obviamente me viene bien no me sobra tanto me está perfecta así que muy bien blessed gracias ahora os enseño dos sudaderas super mega fluffy fluffy la primera es esta de aquí que es blanca es muy 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 peludita y muy suave lo único que perdí una varilla de estas del cordón pero bueno no pasa nada lo que me flipa de esta sudadera es que viene como como si fuese un abrigo básicamente viene como forrada por dentro como si fuese rollo plumas es increíble esto abriga que te cagas es muy 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 top me gusta muchísimo y además como es tan gordita se queda así abullonada y me toca aquí el cuello y las cosas blancas se manchan es lo que hay si usas base de maquillaje es lo que toca y la siguiente que os enseño es esta de aquí que es marroncita es muy 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 mona esta es como más que pelito que que si que lo es es como si fuese pelito de oveja no se mola mucho me encantan que los cordones sean tan gorditos es una talla bastante grande si no recuerdo mal es una XL o algo así una L y creo que también es de chico pedí también otra morada que es muy muy chula y también es de chico porque las sudaderas de hombre en estas tiendas son como que más grandotas y me gusta mucho ese rollo entonces bueno pues me pedí esta que a mi lo de que sea de chica o chico me da bastante igual ya lo sabéis es que creo que no se nota la diferencia pero bueno y otra cosa es que no debería de haberla pero bueno que me gusta muchísimo esta también viene como hiper mega gordita no acolchada como la otra pero si que es super gordita y me encanta una cosa que se me ha olvidado probarme que estoy viendo ahora mismo desde aquí es esta camiseta de aquí es de rayas me gustan muchísimo las rayas y de hecho creo que me pega con lo que llevo ahora yo creo que si es un poco crop top un poco bastante y me lleva por encima del ombligo y es de canale super fab el otro día fue el cumpleaños de mi querido Dani que todos conocéis y salimos de fiesta y elegí un conjunto entero de siguin que me puse un polo de leopardo que raro el leopardo a mi no me gusta el leopardo no se que estáis diciendo me ha dado hasta dos y bueno me puse el polo de leopardo que es de chico la verdad y me gustó mucho porque no era tela de polo era tela como de camisa pero luego llevaba el cuello del polo no se me gustó la combinación la verdad me pareció original me puse unos pantalones que también me llegaron y unas botas que me dejó Aino algunas de este estilo la última vez que salimos y dije necesito unas porque yo pensaba que me iban a quedar fatal pero quedan muy chulas además son super cómodas y me las he puesto un montón para salir de fiesta para salir a tomar algo para todo para todo para ir a clase es que me encantan y son muy cómodas el polo y los zapatos no los tengo aquí pero bueno sí que os puedo enseñar los pantalones que además tengo el clip probándomelos me gusta mucho este estilo de pantalón que se lleva ahora que es rollo como militar por así decirlo por llamarlo de alguna manera porque no sé cómo se llama y lleva bolsillos que para salir de fiesta ha sido como super mega cómodo porque solo me llevaba esto y me cabe la cartera y el móvil y ya está son muy cómodos porque son anchotes y es que estoy bendecida la verdad me venía también con este cinturón pero la verdad es que no se lo he puesto porque a mí los cinturones me parecen un real coñazo así que nada eso me gustan mucho me los estoy poniendo muchísimo otra cosa que no tengo aquí y que tengo en cuenca es un vestido granate de canalé con el que me hice algunas fotillos lo que pasa que no se ve entero intentaré hacerme una foto entera ah sí tengo una tengo una en las escaleras de un restaurante con Aino haciendo el gilipollas pero tengo una es super bonito estuve mirando a ver si lo tenían también en negro pero creo que está agotado la verdad es que me gustó un montón porque era muy sabes de estas prendas que dices es que son cómodas en plan te envuelven y lo último de Shein que no tengo aquí es un body que yo le di a Erika y dije necesito ese body y cuando vi que estaba en Shein obviamente me lo pedí es transparente entero pero tiene como un relieve de leopardo en terciopelo por así decirlo es una fantasía me encanta muchísimo queda muy 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 bonito me lo puse para salir de fiesta un día con las botas y el pantalón negro que os acabo de enseñar y me encantó la verdad fue muy bonito aunque sea entero transparente sí que es verdad que no se ve absolutamente nada yo no me puse sujetado ni nada y no se me veía o sea es que no se veía tal cual así que me quedó otra cosa que os voy a enseñar es mi abrigo que realmente desde que me llegó no he parado de ponérmelo no me he puesto otro abrigo porque es pues rollo plumas y abriga muchísimo además es negro combina con absolutamente todo y es que es eso o sea me lo he puesto todos los días desde que me llegó no os voy a engañar lo curioso de este abrigo es que creo que es reversible yo solo me lo he puesto por un lado es como que por un lado es entero liso y por el otro lleva como costuras haciendo como rollo michelin vale de plumas yo solo me lo he puesto por el lado liso y me gusta así que ahí lo dejo lo siguiente que os enseño es este vestido negro que así no vais a ver os voy a poner el clip es un vestido negro super mega normal pero la verdad es que me gusta la tela bastante parece como un poco finita pero realmente está guay porque para salir de fiesta con un cuello alto y una manga larga pues es un poco rollo entonces al ser un poco finito mejor lo curioso de este vestido aunque sea negro y tal y super básico es que tiene como unas costuras elásticas que van como recogiendo el vestido y yo cuando me puse este vestido me di cuenta de que tiene una exactamente en el culo entonces te hace como un culo super ¿sabes? con medias no se nota tanto la verdad yo me puse medias y no se notaba tanto y me sentía más cómoda pero sin medias me ponía justo la costura en el lateral o sea iba girando el vestido me daba igual es que me daba no se no me sentía muy cómoda para salir de fiesta pues si pero era de día justo y dije no se yo si quiero ir marcando tanto no me siento muy cómoda y más que nada por la gente porque ya sabes me quedan dos pantalones de Zaful que unos os voy a enseñar una foto porque no los tengo aquí pero es de estampado militar y tengo un dilema con los pantalones de estampado militar no se por qué es como que no encuentro justo el modelo que quiero me he pedido unos de Ronwee que me voy a probar ahora y os voy a enseñar a ver si son los elegidos y me pedí unos Azaful y la verdad es que no me disgustaban pero tampoco me encantaron para que vamos a engañarnos y creo que son también una imitación de Zara o de Verska y luego otros pantalones que me llegaron son unos vaqueros de rayas que no se si os acordáis que en el haul anterior os hice como un nuevo tipo de haul que era haul unboxing trayón más o menos era un mix y me probé unos pantalones vaqueros que no me cerraban bueno pues esos pantalones tenían que ir en este haul porque son de Zaful no me no me no 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 entraban esos pantalones porque me cogí una talla M a lo mejor ahora que estoy a dieta pues me entran mejor pero tampoco me preocupa mucho dicho esto lo que voy a hacer ahora va a ser lo siguiente son dos paquetes que me han llegado de Ronwee y son los dos de este lindo tamaño entonces voy a hacer como hice en el otro haul que me probaba las cosas delante vuestra y veíais mi reacción en el momento creo que fue bastante gracioso y a la gente le gustó así que si os mola lo puedo seguir haciendo así de hacer un haul normal y justo al final pues enseñar un par de paquetes de ropa o algo así creo que puede estar bien entonces voy a enseñaros lo de Ronwee lo único que he hecho ha sido sacarlo de las bolsas porque si no me iba a tirar doscientas mil horas para editar y para abrir el paquete y eso no sé se me iba a ir mucho tiempo así que ayer lo saqué de las bolsas pero no me he probado nada lo único que me he probado de Ronwee es este jersey de aquí que es como de canalé es hiper mega ultra suave está en más colores así que me lo voy a pillar en más colores lo único que no me termina de convencer es que la manga es un pelín corta y es también un poquito no crop top pero es cortito es cortito a ver cortito tampoco pero bueno que me llega justo por debajo del ombligueto vamos a pasar a la acción chavales try on de Ronwee vale esto de aquí es todo lo que me ha llegado de Ronwee así que vamos a pasar a probárnoslo todo esto no tiene ni trampa ni cartón ya sabéis que yo en pijama siempre así que no os hagáis los sorprendidos ahora vale lo que voy a hacer es que como llevo una camiseta blanca blanca tú eres daltónica o qué como llevo una camiseta negra lo que voy a hacer va a ser probarme primero los pantalones que me han llegado he aprovechado que esta vez me han mandado tantas prendas para probarme vaqueros porque ya sabemos que es un poco difícil aceptar con la talla así que me he pedido como cuatro vaqueros o algo así y pantalones así que vamos allá va a ser lo primero que me pruebe ok estos son los pantalones que yo tengo me he pedido un peto vaquero el pantalón militar que a ver si es el elegido otro pantalón vaquero un pantalón vaquero negro y otro vaquero más recemos hermanas voy a empezar con el peto que como veis tiene la pata ancha últimamente estoy aficionándome mucho a estos pantalones ya no solo a los de campana sino también a los que tienen así como la pata ancha el traje amarillo que me he comprado queda muy guay porque tiene este estilo de de pantalón y creo que a mi por lo menos me estiliza porque me hace más alta con tacones porque justo me tapa el zapato así que vamos a ver como me queda este me iba a salir de cámara si realmente la gracia está en que veáis mi cara de si suben o no los pantalones estos pantalones creo que me van a estar largos pero bueno si me puedo poner unos tacones pues no pasa nada vale primer problema tengo que abrir los cuatro botones los de los dos laterales porque si no no entra y así me parece que tampoco va a entrar si hemos pasado medio culo vamos vale ha subido el pantalón primer punto positivo vale ahora me voy a poner esto voy a darme los botones mi problema es que yo no tengo cintura pero si que tengo culo entonces de aquí me sobra un poco pero de culo no vale la verdad es que me están perfectos me arrastran un pelín igual con un poco de plataforma con algo con un poco de plataforma quedan guays voy a ver en el espejo a ver si me gustan o no porque es jugárselo un poco ponerse este tipo de pantalón te puede quedar bien o muy mal para hacer que peses 20 kilos más aunque si me gustan los pantalones realmente me da igual así que vamos a ver la verdad es que el peto está guay las cosas como son vale a este peto le voy a dar un 9 no le pongo un 10 porque son un poco largos pero no sé si tomármelo como una desventaja o una ventaja porque al ponerme un poco de plataforma es eso me estiliza un poco más así que me gusta mucho yo es que soy muy fan de los petos y sobre todo vaqueros así que super punto positivo vale voy a pasar ahora a probarme los pantalones militares ya os digo que tengo muchas esperanzas puestas en estos porque son como una tela rollo no vaquero pero sí que sí yo creo que se podría decir que vaquero sinceramente entonces vamos a ver cómo queda y si queda guay me caso a ver si va a ser más problema quitarme este pantalón que ponérmelo el bailecito lo cura todo ok tenemos el pantalón viene con un cinturón ahora os lo enseño me pedí la talla L así que yo espero que me venga uy la cremallera que pequeña es o sea yo mi problema con los pantalones es que me cargo las cremalleras porque cuando va a pasar cuando va a pasar por la zona del culo hace así creo que no me vienen creo que no me vienen a ver es que he adelgazado tres kilos y ya es como que habéis escuchado eso me han subido los pantalones y me vienen me abrochan me abrochan me encantan vale el cinturón es este de aquí pero ya os digo yo no me suelo poner cinturones porque me parecen un poco rollo que igual queda mejor pues puede ser pero a mí me parece mucho más cómodo ir sin cinturón si no si no lo veo necesario pues aquí vale este es el pantalón y la verdad es que estoy súper contenta por fin he encontrado unos pantalones que me gusten como me quedan de estilo militar viene también con estos bolsillos que digo que son como súper útiles para llevar el móvil la cartera llaves y ir sin bolsa ni nada y ay 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 por fin estoy contenta viene con una banda elástica en los tobillos para que se quede cerradito y es que joder me encantan por fin gracias Ronwee de verdad por cierto no sé si os habéis dado cuenta que supongo que sí en la caja ponía sin pero realmente el pedido es de Ronwee o sea que obviamente Ronwee y sin es la misma empresa vale de momento todo pinta súper bien la verdad de lo que llevamos me viene todo vamos a pasar a otros vaqueros estos me gustan mucho porque me recuerdan a los que tengo que son mis favoritos de Primark se me están viendo las plagas porque son un poco elásticos y se amoldan muy bien al cuerpo entonces vamos a ver me pedí la talla L uy lleva unas letras ahora os les enseño no me gusta nada la verdad pero bueno esto me ha pasado súper rápido esto pasó bien me vienen bien de hecho creo que me sobra un poquito la cintura vale aquí lo veis que me están guays pero de aquí me sobra un pelín entonces a lo mejor con un cinturón pero igualmente esto es que me sobra o sea hay que hacer así y ya está me gusta como me quedan pero no sé si lo veis aquí que lleva como un parchecito a lo mejor se le puede quitar sinceramente porque no me gusta nada y son un pelín cortos son un pelín cortos porque justo le han hecho el dobladillo y se se recorta como esa parte pero bueno me gustan mucho me están bien lo que pasa es que si sigo adelgazando esto ya no me va a estar un poquito grande me va a estar muy grande que mira lo prefiero para que engañarnos bueno tengo que decir que los vaqueros anteriores me gustan muchísimo la tela y todo son muy cómodos son de estos que son un poco elásticos entonces un súper 10 lo único es el parche y que me están un poquito grandes voy en el próximo pedido me voy a pedir una M porque sé que me van a quedar mucho mejor pero son muy muy guays y si no recuerdo mal los vaqueros estaban bastante baratos y no son vaqueros en plan no sé hay unos estilos de vaqueros que a mi no me gustan vale me estoy probando unos vaqueros negros que no os he enseñado porque se me ha pasado el ansia de vivo que me están bien pero que está pasando hoy que me vienen todos los pantalones vale los pantalones en si son unos pantalones negros sin más también son bastante elásticos son muy cómodos y vienen como no sé si lo vais a ver que viene como esto descosido no sé queda bastante guay como despeluchadito también tiene unos detalles por aquí y en la parte de abajo también me gusta porque me llega hasta el final del pie la verdad y este agradece hacía mucho que no tenía unos pantalones vaqueros negros normales gracias señor gracias de runway claro o sin porque no se sabe como bien os he dicho me he vuelto un poco loca pidiendo vaqueros porque ya que me mandaban tantas prendas digo voy a aprovechar y me quedan otros dos como suena esto ¿no? de esto me pedí la XL es que a ver os tenéis que fijar en las medidas de cada prenda no decir ah bueno como en esta me he pedido una S y me venía pues me he pedido también una S no fijaros siempre en las medidas porque cada prenda tiene una medida por ejemplo estos como veis ya están arribita me están bien creo que me pedí una XL y me he pasado un poco me están un pelín grandes un pelín pero solo de la cintura o sea lo que me pasa siempre me gustan creo que la tela es casi igual que los del parche de abajo me gusta mucho el color y son muy cómodos también un poco flexibles de estos pues con un cinturón creo que se apaña mejor no hay tanta diferencia pero como son tan elásticos se ven más tamaño ¿no? en plan de aquí que no sé pero bueno igual a lo mejor también pruebo a pedirme una talla menos a ver si se me amolda mejor al cuerpo igualmente creo que de los que me he probado estos son los que más me gustan de vaquero normal porque se adaptan súper bien pero de aquí me sobra un poco últimos vaqueros y estos tengo que decir que son los que más rígidos veo y aún así tienen un poco de elasticidad así que guay me pedí también una XL y vamos allá uy uy este vaquero no me va a gustar vale este vaquero no es skinny vale en plan pitillo así que no sé yo si este estilo de vaquero me molará igualmente a mi madre seguramente sí así que mamá esto vaquero va pa ti vale obviamente no me están mal me vienen me sobra un pelín sobre todo de aquí como siempre ya sabemos culo pato y lo bueno es que son súper largos bueno o malo si sois altas pues igual yo que mido no sé cuánto mido unos 60 y algo pues me sobra un poquito igualmente creo que el remangado no queda raro muy mal no no queda mal así que guay me gusta me gusta también esta tela o sea estoy flipando me encantan estos pantalones de de Ronwee voy a pedir más vale pasamos a un peto y tengo que decir que estoy muy decepcionada porque yo pensaba que este peto y la chaqueta aunque se vendiesen por separado iban en conjunto entonces yo me lo pedí para hacerme el conjunto pero vais a ver claramente se ve claramente que no es el mismo tono este tira más a rosa y este tira más como a lavanda por así decirlo un poquito más entonces voy a probarme el peto tampoco creo que quede mal la combinación de color también os lo digo pero no es exactamente igual voy a probarme el peto a ver que tal de este me pedí creo que una talla muy pequeña la S porque ya os digo según la medida esta era la que yo me tenía que pedir no sé si es porque que es un peto que tiene que quedar así como anchote ok pero yo me pedí la S uy esto lo tengo que regula ok la tela es muy rara es como de camisa camisa un poco dura pero o sea no está mal no está mal no digo si cuando digo que algo es raro no es que esté mal que es diferente ok como buena fan como buena fan de los petos tengo que decir que me gusta mucho no es un peto normal en plan es súper súper anchote os lo voy a enseñar como bien pueda de cuerpo entero porque me parece como súper especial viene con dos bolsillos aquí que os voy a enseñar ahora mis metas veis es como que queda súper ancho es muy recto y es muy cómodo que es lo que más me mola vale ahí lo veis que queda súper anchito la verdad es que es muy cómodo me mola mucho y aquí tienen los bolsillos que los acabo de cerrar pero bueno son de verdad que es que la gente que hace bolsillos de mentira no tiene conciencia la verdad ahora voy a probarme la chaqueta que aunque no sea del mismo color creo que no quedaría mal sinceramente voy a verme en el espejo esto lo tengo que abrochar voy a abrocharme pero igual parezco tarta de fresa bueno obviamente si parezco tarta de fresa pero a mal la chaqueta la verdad es que está chula así que es verdad que con el peto pues no me encaja yo lo vi en la foto y lo veía muy guay pero ya sabemos fotos en plan de estudio de modelo que parece que pega a todo pero realmente no no me disgusta el conjunto pero creo que no no en fin guay por separado pero junto dot bueno como bien os he dicho me he vuelto un poco loca pidiendo pijamas y creo que me he pedido cuatro en roadway me he pedido uno un par de verano creo y bueno tengo que decir que estoy súper contenta voy a enseñaros primero el de cebras vale voy a por él y realmente es un poco como el que os he enseñado granate lleva como un conjunto lleva la camiseta el pantalón y la bata con su cintita vamos a ver que tal queda lo malo de estos pijamas es que creo que las tallas te las tienes que pedir enormes fijaros muy bien en las medidas en este me pedí la talla XL y es que mirad la cinturita hola realmente esto es elástico o sea que guay pero ya os digo que esto una XL voy a ponerme la camiseta y vuelvo y me voy a quitar la diadema porque no pega ni con cola vale me he quitado la diadema y los pendientes porque no os iba a ver bien y voy a estrenar también esta diadema que me ha llegado de Ronwe porque mirad que pelillos locos llevo las diademas de Ronwe yo las he intentado buscar en aliexpress y tengo que decir que no las he encontrado y para que no estén en aliexpress es como joder que exclusivo es esto ay que monería por favor me encanta para hacerme los make-up en directo en instagram el pijama queda tal que así sin la bata ahora me pongo la bata pero bueno era para que vieseis que esto no es una XL señores de Ronwe no me salía el nombre y así queda con la bata que queda muy muy es que es lo que digo es como que voy por mi casa en plan de hola voy y echa toda una señora con el pijama conjuntado y me encanta además es que eso el terciopelo es súper suave me encanta me encanta me parece súper top un super must este pijama vale ahora os voy a enseñar los tres pijamas que me quedan este es gris y es de verano obviamente porque es un vestidito es súper súper bonito además es de una tela súper sueltecita y muy muy suave o sea estoy flipando con este tacto no sé qué será yo creo que es algodón sinceramente voy a leer la linda etiqueta cosa que nunca hago pero lo voy a hacer 50% algodón y 50% poliéster o sea que es la tela esta que es como algodón pero más suave a mí es que me gusta esta tela me gusta bueno ahora me lo pruebo luego realmente este pijama es exactamente igual que el gris que el vestido pero en camiseta y pantalón el pantalón es al que así la tela es igual es que esto tiene madre mía cómo voy a dormir con esto y luego al final del pantalón viene como con un encaje la camiseta está aquí y es lo que os decía que yo creo que es casi igual que el vestido gris es muy bonita muy 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 bonita y para terminar este pijama que es verde es una talla XL y esto no es una XL es como esto que es raso del estilo no lo sé pero bueno que es muy chulo me gustó el color verde porque siempre estilo como pijama rosa o colores así como muy bebé ¿sabes? así que chiquito mira que guay big big booty vale este pijama lo único que le veo de inconveniente es que es un pelín la por pantalón a mi en verano me gusta muy cortito rollo pues así ¿vale? pero bueno no pasa nada porque es muy sueltecito y cómodo aunque sea de esta tela que no cede porque esto no es nada elástico es muy bonita voy a ser la reina de la urba en pijama cuando vaya a tirar la basura este verano chavales que bonito si parezco de la realeza solo falta que ponga aquí una R de Raquel y ya está next pijama vale este es el siguiente pijama que es de la tela esta que os digo que es tan cómoda es que mirad que flexible es se adapta tanto a tu cuerpo que ves hasta tu lindo desayuno es muy muy cómodo porque ya os digo esta tela es muy flexible y ay es que es tan suave de verdad me encanta pensaba que iba a ser un poco más corto así que guay bueno yo ya suponía que este iba a ser mi pijama favorito porque es como súper sencillito pero es el más no sexy pero no sé me gusta muchísimo la verdad el detalle del encaje está súper bien hecho es súper cómodo súper suave y lo único es que es súper mega largo me arrastra un poquito lo llevo súper subido pero bueno no me disgusta porque los los pijamas de primar por ejemplo me quedan muy cortos y mis tobillos pasan frío y yo no quiero eso lo siguiente que os enseño es esta pone cazadora en la descripción pero yo me lo he tomado como un top la verdad es que cuando me ha llegado pues tiene una estructura bastante durita como para ser un top pero bueno os lo he enseñado puesto porque esto es muy raro es como una cazadora muy 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 cortita vale se ata aquí y queda como si fuese un crop top es que realmente y lo que mola es que si llevas un sujetador así chulo o no sé creo que puede quedar un look guay igual lo estáis viendo hiper mega raro pero yo yo me lo estoy imaginando el look en mi cabeza y me imagino algo chulo queda bien yo creo que si no en plan así con el escote y tal con una camiseta negra y los pantalones como militares de estos así anchotes con bolsillos creo que puede estar guay mira tú ahora lo que tengo son cinco lindas sudaderas tengo dos grises una negra una rosa y esta amarilla que va a ser la primera que me voy a probar porque está arriba y vale lo que tengo que decir es que se me sale un pecho se me sale un pecho eso no era lo que quería decir vale lo que tengo que decir es que algunas de estas sudaderas tres creo mínimo son de chico porque me gustan mucho las sudaderas de chico de esta tienda la verdad vale la primera es esta me gustó el corte que tenía porque mirad el cuello queda así como un poco subido y la combinación de colores es súper chula vale llevo debajo el pijama vale pero es que es tan cómodo que ya me lo quiero dejar es muy guay azul marino amarilla y blanca y voy a pasar a la siguiente pero me gusta mucho sí que es verdad que no es una sudadera gorda es más no pasa nada entre camiseta y sudadera pero no sé me gusta me gusta esta teleta la siguiente es una gris crop top que me voy a quitar la camiseta para probármela para que veáis por donde queda de altura y bueno es que es súper mega básica pero me gusta porque son de las típicas que tienen así como pelito por dentro entonces quedan como más gorditas como que abultan más básicamente y me gusta y como no tengo sudaderas crop top pues he dicho pa'lante hay que creerlos de verdad vale obviamente esta sudadera es muy crop top pero me gusta mucho 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 aunque sea muy crop top creo que queda muy muy bien así con un pantalón negro como voy ahora no con el del pijama obviamente pero sí con un pantalón negro puede quedar guay me gusta un súper 10 con esta sudadera estoy un poco triste porque me gustaba bastante la verdad según se veía en la tienda viene así como con unos dibujitos en las mangas y en el pecho pero es que la tela es finisísima es un poco más gorda que una camiseta normal pero es muy muy fina esto no queda voy a probarmela pero no sé yo vale ninguno probando mi ropa pues va de mal en peor la sudadera puesta al fin y al cabo no queda tan mal pero es lo que digo que por ejemplo la capucha queda muy caída porque no tiene una estructura es bastante grande porque me pedí una talla grande y bueno puesta no me disgusta de todo pero me gustaría un poco más gordita vale que ya no solo para que abrigue más sino para que tenga más forma como es esta esta también es de chico y es gris y es lo que digo mira por ejemplo esta viene como con un poco de pelito entonces tiene más volumen queda mucho mejor voy a probarmela vale como veis esta tiene más estructura de sudadera porque es un poco más gordita y se queda más gordita ¿sabes? tú sabes lo que tú lo estás viendo y bueno básicamente es gris lleva aquí un dibujo de pegatina aunque estos dibujos no me gustan porque al final se acaban pelando pero bueno a ver lo que dura creo que estaba también en negro y esta también es de chico me pedí una XL pero tampoco la veo muy grande a mí es que las sudaderas me gustan muy muy anchotas vale o sea que pueda yo estar cómoda en mi casita así anchota y abrigadita y en la universidad claro esta sudadera me flipa porque es muy muy gordita también me pedí una talla muy grande no sé yo si le saldrán bolas o no porque bueno creo que no ay no lo sé bueno ya os contaré por Instagram es muy muy grandota me pedí eso una talla muy grande y creo que se la vi a ratolina en azul y es que lo bueno de esta sudadera ay mira me está súper larga lo bueno de esta sudadera es que está en mazo colores o sea creo que estaba en toda la gama cromática que tú puedas elegir bueno y aunque parezca mentira aún me quedan cosas lo primero que os voy a enseñar es esto de aquí que es un pack de dos camisetas que ya me he pedido más veces porque me parece súper top y estas tres camisetas barra jersey vamos aquí vale esto no hace falta que me lo pruebe porque son camisetas básicas tal cual y que me habéis visto mil veces en stories o en otros vídeos entonces son camisetas básicas de canalé pero cortitas te viene la blanca y la negra y es que os juro que es como un súper básico para mí creo que tengo ya dos packs de estos y son un poquito crop top y tal pero es que me encantan me encanta la calidad y lo siguiente son estos dos jerseys me pedí este negro con el cuello alto se parece mucho el tacto al que llevaba en el vídeo vale sentada en mi cama pero este es como que un poco más gordito y tiene más pelito por así decirlo y luego este top rojo de canalé voy a probarme primero el negro voy a quitar la diadema y el moño ya va a salir madre mía que pelos he intentado hacer el apaño poniéndome otra vez la diadema a mostaza pero lo sé yo vale el jersey es de cuello alto como veis vale y este me gusta un poquito más por las mangas son bastante más largas y como es más gordito es más cómodo vale también es un poco más largo me llega por aquí claro es que es todo negro entonces no vais a ver es un poquito más largo y es igual se adapta súper bien al cuerpo me encanta es muy muy cómodo este es más cómodo es más flexible más suave y bueno lo único pues que tiene el cuello más alto vale obviamente next vale este jersey creo que lo estáis viendo más rojo de lo que es pero creo que tira un poquito a coral sí yo creo que sí me gusta pero no me termina de convencer las mangas son larguitas pero creo que demasiado y no se adapta de todo al cuerpo en plan en cuanto me empiezo a mover es como que se crean arrugas y no me termina de convencer eso pero bueno está bien es un jersey normal de canalé tiene unos detalles muy bonitos realmente como agujeritos por aquí y son muy guays o sea quedan muy bien pero bueno si me tengo que dar con alguno son con los negros pero bueno que para cambiar en el negro está guay ¿sabes? tú sabes vale vale ya me quedan solo dos cosillas de ropa pero uno no encuentro tampoco los pantalones de leopardo espero encontrarlos pronto y os voy a enseñar accesorios que me he pedido y otros zapatos que ya se me había olvidado estos son de Sine y son los zapatos que yo siempre os recomiendo que son los únicos tacones que yo me pongo porque son súper cómodos Ainhoa les llama los zapatos de Bratz porque son súper gorditos pero son muy muy cómodos yo puedo estar toda la noche de fiesta y volverme a mi casa con estos tacones sin problema obviamente te duelen un poco los pies son tacones ¿sabes? no son unas zapatillas hasta con unas zapatillas te duelen de estar toda la noche entonces súper recomendación de verdad os lo juro que son muy cómodos tengo unos muy parecidos pero no son de escenaje pero no es ese estilo de de zapato no sé bueno esto es de polipiel se limpia mucho mejor y este botín está como más cerrado de arriba el otro lleva una cremallera luego me pedí dos cucadas que yo creo que son de niño ¿vale? me pedí este bolsito lo que pasa es que yo me pensaba que iba a ser un poquito más grande aquí no me cabe el móvil yo creo vamos a probar pero yo creo que no mi idea era llevármelo de fiesta para meter no para meter el móvil las llaves y dinero y ya está pero no me parece que esto va a ser imposible y luego me pedí esta mochila de leopardo que es súper bonita y que huele a rayos como la abrí ayer ya no huele casi la verdad menos mal pero es súper bonita me gustan este tipo de mochilas pequeñitas porque para para salir el fin de yeso no me tengo que llevar una mochila súper grande y aquí llevo bastantes cosas pero no tengo que llevar un pedazo bulto así que muy mono me encanta la voy a extender esta semana seguro y las últimas cosas así pequeñitas aparte de la diadema me pedí esta de aquí que es rollo también para ponerte diadema y uy pensaba que la había roto es flexible vale hay que amoldarla un poco a la cabeza pero yo creo que para recogidos en la zona de aquí abajo si te haces un moño así bajo para ponértelo encima puede quedar muy guay y lo siguiente que me pedí son pezoneras porque hay veces que no me apetece ni ponerme un brale y digo pues pezoneras y estas son muy guays porque son de estrella había también normales vale o de color carne o tal y había también de corazón si no recuerdo mal vienen 5 pares así que y valen 1 euro con algo así que están genial voy a probarme la camiseta que me falta solo me queda una y terminamos vale pensaba yo que me quedaba una camiseta pero realmente me quedan dos la primera es esta que la llevo viendo muchísimo tiempo pero como sabía que iba a hacer la colaboración con runway digo no me la voy a comprar vamos a ser honestos la verdad es que en cuanto más la veía más me gustaba había más estampados y quería otra negra pero justo se agotó pero creo que la han vuelto a reponer así que echarle un ojillo es súper bonita me estoy topando los pezones porque obviamente es transparente se me transparentan los tatus así que nada me encanta me encanta estoy deseando ponérmela me parece que queda genial todo angelical y ahora sí que sí por último os enseño esta camiseta que es súper normal la verdad o sea bueno no es normal la verdad es como de estas que se hacen de DIY con tintas y eso y tenía muchas ganas de tener alguna y vi esta que no es como la típica de colorines que también la quiero y dije voy a probar a ver qué tal queda es de chico creo y me encanta me parece súper guay creo que también me pedí una talla grandecita lo vais a ver abajo por si acaso y poco más bueno espero que os haya gustado este tipo de haul si no os ha gustado me lo podéis dejar abajo o si os gusta también y para yo saberlo y seguir haciéndolo o no a mí me parece entretenido la verdad creo que mola bueno que nos vemos en el próximo vídeo que esto se ha alargado muchísimo como siempre pero un haul no sería mío si no dura más de 30 minutos y ya me parece poco nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!